...momento en donde los propios compañeros tendrán que definir si van a dar su apoyo a Carlos o a Joa. Así es. Como siempre digo, si la constante, si la votación es amistad, si es talento, si es la convivencia, si es conveniencia, si es estrategia... Sí. ...o es una mezcla de todo esto. Ya lo vamos a saber. Y quiero comenzar, por favor, con Ale. Vamos, Ale. ¿Por qué, Ale? Es muy difícil, la verdad, de tomar la decisión porque le tengo demasiado aprecio a ambas personas. Y sé que ambas personas se esfuerzan muchísimo, como todos nosotros también acá. Pero... Esa persona puede demostrar mucho más de lo que ella demostró. Vamos, Ale. Vamos, Ale. ¡Voy a votar por talento y por todo el esfuerzo que dejo en este plato. Esa persona puede demostrar mucho más de lo que ella conoce. Yo les quiero recordar que los nuevos participantes no participan de esta votación. ¡Ah, ya! Muy buenas a ver eso. Ellos ya entran en competencia en la séptima ronda, es decir, el próximo martes. Así es. Hoy no participan de esta votación. Ahí va. Se sacaron un gran peso de encima. Totalmente. A ver, Nati, por favor. Vamos. Es muy complicado. Creo que ambas personas son muy increíbles, son muy talentosas. Mi corazón está súper dividido, en serio. Quiero que sepan que les quiero mucho, que son increíbles, pero a veces los artistas tenemos inconvenientes de último momento y hay que saber resolverlos. Yo creo que solamente un verdadero artista hace eso y yo me voy a guiar por eso hoy, porque esta persona vio las estrellas para llegar a su capilla. Ahora, por favor, Mariana. Por la perseverancia y el gran esfuerzo que pone a la competencia. A ver. A ver, Lee, por favor. A ver, Lee. Bueno, les amo, pero voy a votar por esta persona simplemente porque mi corazón me dice eso. Atención, vamos. Adelante, Gaby. Y atención, jurado, por favor. Porque esto se puede definir aquí o lo va a tener que definir el jurado. Gaby puede definir esta eliminación. O lo empata y el jurado tendrá que definir. Gaby. 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 Y dentro de todo venir acá y dar lo mejor. Hoy voy a votar por esta persona. Ambos tienen un buen corazón de artista, de superación. Ambos tienen la mirada fija y continuada. Pero yo quiero votar por esta persona porque quiero seguir aprendiendo de ella. Bueno, vamos. Por favor. Señores, Joana está en la séptima ronda de competencia y tenemos que despedir por la puerta grande a Carlitos. Vamos, Carlitos. Bien, muchachos, lo hiciste. Felicitaciones a Gaby, a Ale, que están en la séptima ronda de competencia. Felicitaciones también a Joana, que está en la séptima ronda. Y los compañeros han elegido que siga a Joa en su mayoría. Y Carlitos se despide. Vamos, Carlos. Momento difícil, pero son las reglas del juego. Así es, señor. Y con esta imagen, señor Valiente, nos tenemos que ir despidiendo nosotros también, por favor. Vamos, maestro. Muchas gracias. Nosotros abrimos la votación a partir de ahora. Capilla, por favor, para los cantantes, porque tenemos capilla de cantantes el próximo lunes. Así es. Si me recuerda el horario, por favor, exacto, señor Valiente. Tiene 45 horas, señores. Arrancamos el día lunes. Una eliminación más. Perfecto. En este caso para cantantes.